Namaskar, Ramsagurú. Has dicho que si alguien está realmente dispuesto, estarás disponible para él más allá de su lógica. Entonces, si alguien en esta sala está realmente dispuesto, ¿puedes leer su mente? O digamos que estoy en Shimla y pienso en ti, realmente dispuesta, sí, por favor, guíame o iníciame. ¿Sabrás sobre eso? Entonces, ¿puedo leer tu mente? No pierdo mi tiempo leyendo la mente de las personas porque es... Ni siquiera leo mi mente porque es un contenedor de basura. Porque, ¿qué hay en tu mente? ¿Puedes elegir lo que hay en tu mente? Desde tu infancia, todo a lo que estás expuesto, a lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que saboreas, todo está en tu mente, ¿no es así? Tu mente es el contenedor de basura de la sociedad. No tienes opción. Si esta persona habla, lo tomaré. Si esta persona habla, no lo tomaré. ¿Tienes una elección así? Si te insulto, lo recordarás mucho más que si te digo cosas bonitas. ¿Sí o no? ¿Hola? Entonces, es un contenedor de basura. Lo recibe todo. Puedes elegir qué usar y qué no usar. Tienes esa elección si no estás en un estado reactivo. Pero no tienes opción sobre lo que hay en tu mente, ¿no es así? Todo lo que has estado expuesto está ahí en tu mente. Gente que está ocupada difundiendo mentiras en el mundo habla de una mente pura. ¿Cómo puede ser puro un cubo de basura? ¿Cómo puede ser puro un contenedor de basura? Si quitas la mitad del cerebro, es una mente pura. En caso contrario, todo lo que has acumulado está ahí. Elige qué usar y qué no usar. Esa es tu decisión. ¿Hola? Eso te diferencia de los demás. Una persona elige lo correcto. Otra persona elige al azar lo que sea. Así que, de acuerdo a eso, se determinan sus personalidades. ¿Pero realmente puedes elegir qué contener en tu mente? Toda la suciedad del mundo está ahí en la mente, ¿no es así? No tienes elección sobre qué tener en tu mente. Si piensas, no debería tener esto, solo eso se quedará. Ahora mismo, como experimento, todos ustedes cierren los ojos. Por 10 segundos no deben pensar en un mono, ¿de acuerdo? Nada de monos por 10 segundos. Solo monos, ¿no es así? Así que lo que digo es que no tienes elección. Todo lo que es bueno y malo y sin sentido, todo lo que ha pasado por tu camino está en tu mente. No puedes elegir. No puedes elegir qué tener. Solo puedes elegir qué utilizar. Esa elección también la han perdido muchas personas. Así que no hables de leer tu mente. No quiero caminar por toda esa mugre. ¿Hola? Ni siquiera paso por mi mente. Olvídate de la tuya. Pero la pregunta básica es otra cosa. Es solo que me enfoqué en algo al margen. Debo decirte esto. He iniciado a más personas en el mundo a las que nunca he conocido que a las que he conocido. He conocido a unos cuantos millones de personas. Pero he iniciado a muchas, muchas más personas a las que nunca he conocido. Nunca me han visto. No saben nada de mí. Solo que si estuviera en un momento de absoluta disposición, no perderemos la oportunidad. Entonces, lo que significa disposición absoluta es que eres consciente y no tienes voluntad propia. Simplemente estás aquí. Si eres así en Shimla, no importa. Estás en Shimla o en el polo norte, no importa. Porque la conciencia no tiene distancia. Hablas de estar en la misma habitación. Este es solo el problema del cuerpo. Tu cuerpo está ahí. Mi cuerpo está aquí. Es muy claro. Este es mi cuerpo. Ese es tu cuerpo. Este es mi mente. Ese es tu mente. Está claro. Aquí y allá puede que se superpongan. Puede que estemos un poco de acuerdo. Pero este es mi mente y esa es tu mente. Nunca has encontrado otra persona cuya mente es exactamente igual a la tuya. ¿O sí? Eso pensabas cuando estabas enamorada. Pero en el momento en que te casaste, te diste cuenta que tienen su propia mente. ¿Hola? No eres una chica joven. Probablemente no lo sabes. Ya sucederá. Entonces, este es mi mente. Este es mi cuerpo. Ese es tu cuerpo. Ese es tu mente. Ahora mismo, estas cosas están, al menos por ahora, claramente separadas. Pero quiero que entiendas que no existe tal cosa como mi vida y tu vida. Tú contienes un poco de la misma cosa. Yo contengo un poco de la misma cosa. Es como en Shimla. ¿Creciste en Shimla? En Shimla, ¿soplabas burbujas de jabón cuando estabas en la escuela o algo? Lo hiciste. Supongamos que tú y yo tenemos hoy una competición de burbujas de jabón. Tú y yo vamos a hacer burbujas de jabón. Mi burbuja es así de grande. La tú y yo es así. Así que digo, mira, mira, mira esto. Esta gran burbuja es mi burbuja. Y ¡pum! Se va. Entonces no diré, este es mi aire. Ese es tu aire. Cuando la burbuja se mantiene, esta es mi burbuja. Ese es tu burbuja. Justo así. Este es mi cuerpo. Ese es tu cuerpo. Ahora mismo. En el momento en que se rompe, no hay tal cosa como mi vida y tu vida. Es una sola vida. Entonces, ¿experimentarás esto? O creerás las tonterías que digo. Esta es la única pregunta. Si lo experimentas, después de eso, no necesito decirte, sé amable con la persona que está sentada a tu lado, no la robes, no la mates, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Lo necesitarías? Alguien te dijo, este meñique es un meñique indefenso, no lo cortes, no lo troces, no lo martilles. ¿Alguien te lo dijo? ¿Por qué lo cuidas? Porque lo experimentas como una parte de ti mismo. Si experimentas toda la vida como parte de ti mismo, entonces nada sería necesario. Está conectada en todas partes. Entonces digo que en Shimla, o donde quieras, si simplemente te sientas allí, no como hombre, no como mujer, no como persona, solo como vida, siempre estamos esperando. Debes hacer algo de ingeniería interior. Hay un programa llamado Ingeniería Interior. Podemos hacer una cosa, solo si estás comprometida, porque no queremos ofrecer esto a gente que no lo valora, porque es una herramienta tremenda. Millones de vidas han sido transformadas con esto. Hay una sesión en línea de siete días. Está en todos los idiomas. En inglés está en mi voz. En otros idiomas está doblado. Siete simples pasos que das para desenredar tu mente. Luego, hay una práctica simple que hay que hacer más directamente, que se llama Shambhami Mahamudra. Lo que te hace es que, si te sientas aquí, tu cuerpo está aquí, tu mente está allí, lo que eres tú está un poco alejado de estas dos cosas. ¿Es verdad que acumulaste este cuerpo durante un periodo de tiempo? ¿Hola? Lo acumulaste. ¿Es verdad que también acumulaste el contenido de tu mente? Sí. Lo que acumules puede ser tuyo. Nunca jamás puedes ser tú. ¿No es así? De repente, si tomo este recipiente y digo, este es mi recipiente, pensarás, Sadhguru tiene un problema. Pero todo el mundo dice que es sabio. Escuchemos un poco más. Después de un tiempo digo, este soy yo. Entonces dirás, vámonos. En el momento en que diga, este soy yo, sabes que este es un caso. Pero esto te ocurre todos los días. La comida llega a tu plato y dices, esta es mi comida. La comes y luego dices, este soy yo. Es un caso, ¿no es así? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es un caso o no? En el momento en que crees que algo que no eres tú, eres tú mismo, entonces estás en el campo de la locura. Tu único consuelo ahora mismo es que todo el mundo es justo así. Así es en un manicomio. Solo el médico está loco en el manicomio. ¿Sabes? Los demás son todos normales. Sí. Lo que digo es, supón, que tomas estos dos dedos y empiezas a pincharte los ojos. Pensaríamos que hay alguna enfermedad, ¿no es así? ¿Hola? Sí o no. Si empiezas a lastimarte a ti mismo, cada día tomas la agudeza de tu mente y continúas pinchándote. ¿Hay una enfermedad o no? Eso es todo. Si te estás causando cualquier sufrimiento a ti mismo, ese es el caso. Pero todo el mundo es justo así. Esa es la ventaja ahora mismo. Eso es encubrirse. Encubrirse. Que todo el mundo sea así no significa que sea normal. ¿Hola? No, yo no creo que sea normal. Entonces, si eres una vida normal, incluso por un momento te encontraremos en Simla. ¿En cuál es? ¿99.999? ¿Cuál es la frecuencia? No, sin esa frecuencia te llevaremos al 100. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.